Un pequeño regalito para el día de tu cumple y que sigas disfrutando con esta magnífica gente. Voy, lejos del dolor, vuelo por el cielo solo y sin motor. Sé bien lo que soy, voy, no tengo otra opción. Yo le hablo directo al corazón. Ah, hace un tiempo me mosqueé contigo en el gimnasio. Sabes que soy de sangre caliente, no me lo tomes en cuenta que te hiero, tío. Me lancé y me dejé llevar. He nadado en aguas claras y con piedras me volví a chocar. De mil formas lo puedes ver. Pero mirando de lejos sé que no lo vas a comprender. Yo era otro chico sin futuro, casi sin recalos en la vida porque no había un punto duro. Y vi por tantos vecindarios que en la música encontré el refugio que no me dio ningún barrio. Por hacerlo diferente, por llegar a gente y trabajar como un demente. Por sacar la rapia y el amor nadando contra la corriente me ves. Y lo que ya grave es que dará siempre. Hoy, que lo pasado me hace ser como soy. Hoy, lo que he viajado y aún no sé a dónde voy. Y se me pasan los días. Y yo solo ando pensando en que siempre que veis. Que pasa una oportunidad y no cogeis. Y que el trámago nadie hace por la feis. Y siempre pasa lo mismo. Y pongo tren que el futuro es presente en el hoy. Hoy, otro día y más. O si vas a abandonar esa espiral. El tiempo que estoy. Hoy, yo coní pensar. Porque todo lo que importa es respirar. Y como el aire me voy. Voy. Lejos del dolor. Vuelo por el cielo solo y sin motor. Sé bien lo que soy. Voy. No tengo otra opción. Yo le hablo directo al corazón. Oh, nunca dejaré de ser un niño. Hablo con Dios. Vengo del simio. Cumpliré con crece en mi designio. Plantándole mis huevos al alquimio. Se sacó un cúter de la manga y lo escribió. Y me pinchó. Primo, apuñalo a este genio. Firmé mi normativa y mi convenio. Y pasé a la nueva liga. Juego en senior. Miro la vida de otro modo. Si lo grabamos juntos, codo a codo. Vale, lo hago. Si no, no colaboro. Sobrevivo contando mis miserias. Y lo corto que es el paso de algo trágico a comedia. Y lo hago mirando un son y esperia. La mente sobre la materia. Si tía, yo no entono melodías. Pero escribo cosas serias. Tocar fibra es lo que impera hoy día. Después de colabos y ferias. Swann. El primer tema que hacemos a media. Sin prejuicio al escribir. Con el lema más valiente. Sin miedo a vivir. Así que quién le convenciera. Eres esa cara, de esa cáscara. La vida emite fracturas más caras. Ya se rascará. Nadie es más que nadie. Y algo es algo que es mejor que nada. La misma mirada con los palos. Algo más que más. Hoy, hoy. Otro día y mal. O si vas a abandonar esa espiral. El tiempo que estoy. Hoy. Mejoré pensar. Porque todo lo que importa es respirar. Y como el aire me voy. Hoy. Lejos del dolor. Solo por el cielo, solo y sin motor. Sé bien lo que soy. Hoy. No tengo otra opción. Yo le hablo directo al corazón. 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 Yo le hablo directo al corazón.